Sí. Porque ahora mismo tu página parece un chopper y ese es el problema que cuando las páginas parecen un chopper, la gente deja de verlas. Diferentes temas dentro o asociado de lo que tú haces para que te ayude a que más personas les interesen de ver tu página y que no solamente tú la utilices como un canal de cómprame, 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 cómprame. ¿Me explico? Sí. Porque ahora mismo tu página parece un chopper y ese es el problema, que cuando las páginas parecen un chopper, la gente deja de verlas. Y si la gente deja de verlas, el algoritmo lo que hace es que como que te empieza a castigar porque como la gente no interacciona con la página pues el algoritmo dice, uy, cada vez que Diomari sube algo, eso es como un cáncer. La gente le gusta. Ok. Ok. Y entonces al no tener una a no tener una variedad de temas más allá de solamente el cómprame, pues la página no crece, el algoritmo no te da más alcance, este no tienes no tienes el resultado que tú quieres y es porque pues posiblemente posiblemente al desconocer cómo hacer un plan de contenido correctamente, pues entonces eso te lleva a que tú lo que pongas sea prácticamente lo mismo que está haciendo todo el mundo y al ser lo mismo pues no te diferencias de nada no hay una diferenciación y luce todo igual.